Espera, Crow 1, 2, 3, 4, ufff Top 2 para Crow, eh Me gusta Muy buenas a todos, Pedritos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy, por primera vez, voy a abrir la caja de Supercell Que por primera vez me mandan a mí, a mi casita Como bien os he dicho esta mañana, Pedritos Hay que tener un poquito, sobre todo en estos tiempos Un poquito de ojo En el cual esta caja está completamente desinfectada Y voy a abrirla con los guantes así Además, Pedritos, que antes de tocarla Me he puesto este jabón, esta crema La cual es, pues bueno, para limpiar las manos Algunos de vosotros os pensaréis que me lo tomo a broma A coña, y no Ni de coña me tomo esto a broma Yo cuando salgo por la mañana, Pedritos, hoy, hoy Me han llegado ya las mascarillas Así que voy a ir con la mascarilla Pero yo por la mañana, porque no teníamos mascarillas Iba con esto Iba así por la calle Y con los guantes para sacar al perro Y para comprar el pan Y obviamente esta mañana cuando he recibido esto Me he puesto los guantes, lo he desinfectado Lo he dejado unas cuantas horas fuera Apartado, ni lo he tocado Pero la caja, la cual me han enviado Pues la tengo allá afuera para tirar Esta también la he desinfectado por si acaso Pedritos, yo sé perfectamente que muchas personas Ya saben que es lo que tiene esta caja de Supercell Lo sé, yo creo que también lo sé Pero he intentado no saber que es lo que había Pero hay alguna cosa que, bueno, que se ve Así que, como siempre Gracias a todos por estar por aquí Gracias por el apoyo diario En los vídeos, en los comentarios En Twitter, en Instagram En Twitch, en todas partes Gracias de verdad Y sobre todo agradecer a Supercell Que me envía por primera vez Una cajita Con cositas de Brawl Stars El cual pues voy a abrir ya mismo Porque tengo muchísimas ganas Y estoy bastante emocionado Así que, vamos a darle caña A ver Primero, vale ¿Cómo se abre esto? Yo soy de romper cajas Así que espero no romperla Pero es que yo soy de romper cajas ¿Sabes? Así que Espera, eh Ah, vale, vale Por aquí Ok, como lo hago Vale Lo hacemos con las tijeritas Ok, perfecto Ok, perfecto Vale, vale, vale Entonces, vale, vale, vale Vale, ok Vale ¿Que lo queréis ver primero vosotros Y yo después? A ver Vale ¿Veis algo? ¿Hola? A ver Ah, vale, no hay nada Ok, vale, gracias A ver Hope your name is Victor Vale Vale, creo que esta caja No es para mí ¿Hay algún Victor, por favor Que quiera esta caja de Supercell? Hola Espero que tu nombre sea Victor Eh No Supercell Creo que te has confundido de youtuber Decirme, por favor Un nombre Un youtuber Que se llame Victor Ay, por el amor de Dios No lo sé, eh No lo sé Eh, youtuber Hola, ¿qué tal? Si tu eres el youtuber Que se llama Victor Por favor Esta es tu caja Pero te la voy a abrir Me da absolutamente igual Vale A ver Esto es como Lo que le pasó a Wiza Con las placas Del millón Que le enviaron 48 Vale A ver Eh Oh Vale, a ver, a ver, a ver Con cuidado A ver Con cuidado Vale Esto es el papel El papel se puede romper No pasa nada ¿Vale? El papel se puede romper Es el papel de De Supercell ¿Vale? Lo tiro ¿Ok? Entonces Primero ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Pues tenemos aquí Eh, una bolsa ¿Vale? Una bolsa La cual pone Supercell Y dentro hay algo Tengo la sensación De que esta cosa Que hay dentro Es de color verde Y te lanza Púas Cada vez que Que Te dispara ¿Sabes? Así que Bueno Entonces Aquí tenemos un llavero Un llavero Gema Que me gusta Está guay Eh, es Es Bueno Es Me gusta Me gusta Ya podremos jugar por fin A la atrapa gemas Literalmente Me mola Aquí tenemos otra cosa Que es Oh, sí, baby Otro llavero Peceros Otro llavero Modo calavera De supervivencia Me gusta Yo no sé Donde lo voy a poner Esto No lo sé Pero Lo dejamos por aquí Y tenemos aquí Otra cosita Que son ¿Qué es esto? Oh Chibi Life No sé ¿Qué es esto? Qué guapo ¿No? Uy Espera, espera, espera Víctor Quieto ahí, eh ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Qué guapo Vale Vais a ver el croma Y todo esto, ¿vale? Pero intentaré que ¿Lo veis o no? Voy a intentar abrirlo Vale, sí que puedo Puedo abrirlo incluso con Esa es Vale, voy a pillar Oh Son ¿Son? ¿Es lo que yo pienso? Son Magnéticos Creo que son ¿Cómo se llaman esto? Las cosas que van Magnéticas A ver Vale, no, 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 no No es magnético, eh No es magnético Y se lo es Vale, creo que son pegatinas Y ya está Pensaba que iba esto A la nevera No Creo que son pegatinas Pero están Eh, están muy guapas, eh A ver Están, están Oh Ya ves Están, están chulas, eh Me gustan, me gustan Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Guay A ver Más cositas Más cositas Ostras, pues están Están muy bien conseguidas, eh Vale Más cositas Tenemos aquí Tenemos aquí Oh Vale Eh No sé lo que es Parece Oh Claro Es una caja Una caja gratis Pederos Aquí está Sandy Aquí está Sandy Ya verás Vale Lo miráis vosotros primero, ¿vale? Tachán Tachán Oh Ojo Ojo A ver Dios Ok 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 Vale, son pins Son pins Mirad que guapo El de El de Bull Pensaba que era Mortis Eh, sí Pensaba que era Mortis Travesti Suerte que no Nita Colt Barley Y Brock Eh Ok ¿Qué más? Ah, no, no Pensaba que había más, tío Pensaba que había más Hubiera sido 10 de 10, eh Ostras, pues están muy guapos Los pins Lo malo de esto Es que ¿Dónde los pongo? Claro No me lo voy a meter aquí ¿Vale? En el pecho Porque me va a A destrozar la camiseta ¿Sabes? Pero me gusta Y encima el estuche Está bastante guay Me gusta Es, bueno Pues eso Una caja ¿No? Está guay Me gusta 100% Me gusta Me gusta También se podría quedar así ¿Sabes o no? Mira, en plan así Como decoración ¿Sabes o no? La caja que se quedase así Boom ¿Sabes? Y ya está Que pille polvo Ya está Vale Entonces Esto me lo guardo así Perfecto Y la última cosa Pedros Mira, esto voy a dejarlo allá aquí Esto lo dejamos así ¿Vale? Dejamos la gema por aquí Dejamos las Pegatinas Que creo que van a ser pegatinas Víctor campeón Madre mía Ahora en serio Lo de Víctor ¿Qué hago? Les envío un mensaje a Supertele Y le digo Hola Creo que te has confundido Pero bueno No pasa nada Vale Terceros Mira Sin mirar Porque ya habéis visto Que no lo he mirado Sin mirar ¿Qué es? Lo que hay Sé perfectamente Lo que hay Sin mirar Sé perfectamente Que aquí está Spike Ojo Ahora es cuando aquí está Mortis O algo así Y me la han jugado ¡Oh! ¡Cukuni Spike! ¡Claro! ¡Vale! Está transparente Porque es de color verde ¡Ostras! ¡Buenísimo! Es Spike Lo es Vale, vale, vale Voy a hacer una cosita Voy a hacer una cosita Ahí lo tenéis ¿Veis? Aquí tenéis a Spike Claro Como es verde ¿Veis que mi fondo Es de color croma? O sea De color croma ¡Hostia! Es de color verde Igual que Spike Pues entonces Claro Por eso se veía transparente La verdad es que Spike Está muy guapo Y lo bueno Es que Spike Era mi brawler favorito Pero dejó de ser Mi brawler favorito Para pasar a ser Crow Crow Fenix En realidad Pero realmente está Está guay Está guay Y oye Es bueno Es bueno Tú lo tocas Y dices Ojo Es de esos que dicen Si le aprietas Dice te quiero Vamos a la cama A ver Te quiero Vamos a la cama ¡Sí! No es broma Pues bueno A ver Agradecerles sobre todo A Supercell Obviamente no Pero tengo que decirles A Supercell de nuevo Que yo No soy Víctor Yo me llamo Eric Así que yo creo que O se han confundido Cosa probable O directamente Se ponen los nombres Porque sí De una manera aleatoria Yo creo que se han confundido Creo No lo sé 100% Quizás sí Quizás no No lo sé Pero sinceramente Me gustaría averiguar Si se han equivocado O ponen los nombres Totalmente aleatorios Sea como sea Peceros Tenemos aquí La primera caja El primer regalo Que nos ofrece Supercell Y vosotros siempre me preguntáis Oye Pecero ¿Eres creador de contenido De Supercell? De Brawl Stars Yo te digo Sí Simplemente que eso va por niveles Yo por ejemplo No tengo código de creador Que me gustaría tenerlo Por supuesto Pero no lo tengo Pero bueno Peceros Antes de dejar el vídeo Lo más importante De verdad Lo más importante Peceros No va en coña Esto es el jabón Que utilizamos siempre Mira veis Hacemos esto Vale Es de color rosita Perfecto Y este jabón es brutal Porque No te Mira veis Te deja Veis que está todo así Vale Y ahora de un ratito Es de ese tipo de jabón El cual lo que hace Es que se seca ¿Veis? Se seca muy rápido Ahora veis Se seca muy rápido Dame tres segundos Uno Dos Y Tres Ya está seco ¿Veis que ya no brilla? Pues esto es lo que hago Cada día Y es así ¿Por qué? Seguridad Peceros Obviamente seguridad Por todo lo que está pasando Ahora mismo Que si no lo hacemos nosotros Al final se va A extender todavía más De lo que se está extendiendo Y no mola No mola No mola absolutamente nada Pero es lo que hay Peceros Yo ya sabéis Que intento hacer Cada día Bueno Directo Muchas horas Bueno muchas horas No estoy dos Tres horas Cada día ¿Vale? Y tenéis siempre contenido Dos vídeos al día Así que Pues bueno Dejo el vídeo por aquí Así que facilitos Yo dejo el vídeo por aquí Si te ha gustado Pues agradecería Que reventaras El botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día Vas a tener Dos vídeos Aquí en mi canal Recuerda De lunes a viernes Tienes directo En Twitch Así que vente por favor Porque a las 4 de la tarde Horario de España Hacer vosotros El cálculo Depende de vuestro país Pues estaré ahí Jugando con vosotros Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!